¡Suscríbete al canal! Atrás de comentarlo con vos, Fernando, esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Este es el equipo de los locales. ¡Ahí está! ¡Le quiere pegar! El Real Madrid llega a este partido formando así. Nacho trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Toni Kroos saldrá junto a Schoemeni en el medio. Dos delanteros que tratarán de hacer de las suyas en frente. ¡Aquí con extra ganan! ¡Serg y Tarté! ¡Col! ¡Col! ¡Apenas comenzamos todo esto! ¡Ya abrieron el marcador! ¡1 a 0! Bueno, no nos vamos a cansar de ver la competición, ¿eh? La pelota que él recibe, despalga el arco, aguanta muy bien, gira. Y allá. ¡A festejar! Porque él ya sabía dónde iba esa pelota. Se viene la remontada Merengue, mueven desde el medio. Bonincroft, June Bellingham, Rodrigo, Rodrigo recibe. Salvador entrada para quedarse con ella. Jaume Costa, Sergi Darder. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Controla la pelota y sigue. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Buena acción defensiva. Rodrigo. Jugada clara para Rodrigo. Bellingham. Ahí está el Real Madrid. Que empate el partido otra vez. Es la experiencia que le da el estar ahí. Mirá qué bien que aguanta la pelota, así, tanto de espalda al arco. Se acomoda de una manera que ya sabía dónde le iba a pegar. Qué querés que le diga. Fue un golazo. Tanto esperarlo y llegó el tanto que empataba el partido. Y el técnico lo festeja. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Sergio Darder. Mati Anastasic. Jaume Costa. Sergio Darder. Mati Anastasic. Jaume Costa. Larín. Ahí recupera la pelota en su área. Como es, tiene dos partes. Llegamos a la mitad. Me parece que Judd Bellingham anduvo bastante bien en la primera mitad, Mariette. ¿Cómo lo viste? Demuestra que tiene ganas. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. La pelota que es suya. Ojo que parece bueno este ataque del Real Madrid. Y la defensa neutraliza. No hay obstáculos y avanza por la banda. Se le fue la oportunidad. Ahora es saque de arco. Veamos a continuación el gol del empate. Le queda todavía media hora el compromiso. Esta es una llamada para Claudia Serafé. Ahora Lien Schoemení. Rodrigo recibe. Farlane Mendy. Schoemení con la número cinco. Vinicius. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Larín. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado. No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Ahora Lien Schoemení. Al ataque avanza el cuadro merengue. Jun Bellinga. Corre por la banda. Sí, Valverde. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Sabra tiro de esquina. Con el punto 40. En la cancha. Con el 14. José Luz. Ya vamos por los 37. del segundo tiempo. Larín. Se ha puesto caliente la cosa. No falta nada en este partido. Habrá gloria en el último minuto. Se queda con la pelota el rival. Ahora Lien Schoemení. José Luz. A ver si esto trae peligro. Es bueno el balón atrás. No hubo diferencia para nadie. Empate en el marcador. ¡No! 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 ¡No!